Hoy quiero dirigirme a ustedes contándoles parte de mi historia. Abrirles tal vez un poco la intimidad de mis pensamientos y sentimientos. Este discurso no tiene protocolo, es más bien una charla donde les hablo de mi más gran inspiración, mi esposa. Hace 10 años atrás, cuando trabajé en el Capitolio Nacional, tuve la oportunidad de conocer a un hombre pausado, discreto, serio y de pocas palabras, pero que en medio de sus silencios, permitía que su extraordinaria sabiduría hablara. Lo conocí porque ya estaba escrito. El plan de cruzarme a este personaje en mi camino, o de cruzar yo el camino de él, ha sido el mejor plan de mi vida. Poder entrar al mundo de este ser cinematográfico, indiscutiblemente, es la magia de mi existir. Les estoy hablando de Jimmy Chamorro, un caballero en todo el sentido de la palabra. Un señor, señor, que me enseñó que las metas de la vida se incumplen, no porque la carrera sea difícil, sino porque el atleta prefirió dejar de correr. Y su vida es un fiel testimonio de esta enseñanza, porque él es un atleta de hora, un corredor que sin importar las tormentas, los desiertos y las piedras del camino, ha seguido luchando y marchando. Jimmy es un alpinista de nacimiento. Ha tenido miles de conquistas que nunca ha retribuido en beneficios personales. Todo lo contrario, sus combates siempre han sido por la gente y para la gente, por aquellos que no han tenido la voz para pedir justicia, por esa Colombia olvidada y violentada que no ha tenido la fuerza para velar por su dignidad. Hoy doy las gracias al cielo por darme la majestuosa oportunidad de ser la compañera de vida, del héroe de toda una nación, tal como lo dicen Valentina y María Paz, nuestras pequeñas hijas. Mi esposo es el motivo de inspiración de nuestra familia. Tengo la certeza que a partir de hoy será el motivo de inspiración de todo un país. El senador Jimmy Chamorro llegó para entregar la posta de la paz a un pueblo que lleva más de 50 años derramando su sangre y contando sus muertos. El senador Jimmy Chamorro vino para volver a pintar las sonrisas en las mentes que habían olvidado lo que significa la palabra felicidad. A todos gracias por su compañía y apoyo. Quiero recordarles que esto hasta ahora empieza y que el camino hacia la paz es un desafío de todos. Por eso necesitamos de su marcha, de su mano, de su ayuda. A ti, mi amor, ¿qué más puedo decirte? Sabes que cada día te vuelvo a elegir. Eres y serás siempre mi mejor decisión. Con tu llegada al Congreso, Colombia ganó. Ganamos todos. Cuenta con tus hijas Vale y Paz. Y conmigo. Para cruzar la meta, estaremos contigo. Y también llevaremos la posta. Marcharemos a tu lado. Y celebraremos el triunfo. El triunfo de la paz. Te amo, mi amor. Tu esposa y tus hijas Valentina y María Paz.